¡Aleluya! ¡Dios Sanko! ¡Bien! ¡Ala! ¡Va! 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 ... a la valería la valería la valería de tu alma ¡Sigza, hola! Mira con esta angustia, acalipso, rejebe porque Dios esta mi vida y en la tuya también tosemos los hermanos y alabemos a usted porque el gozo del Señor mi potaleza ¡Sigza, hola! ¡Venga, alabó, alamí la valería la valería! ¡Venga, alabó, alamí la valería! Para que se cambien el número de los recidos, y todos alababan al señor tono uno sonaba, a mi no solo cantaba pero de otros alababan practiced con tu tio alabaría a la valía ha mi señor alabaría a la valía alabaría a la valía alabaría a mi señor alabaría a la valía 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 mira porque te extrae hние cá Щ utvecké porque Dios te califica y en la Tugia también O sea buenos piedras no se laremos a Sverige El gozo yo es un genio que en fortaleza es Yo soy un genio que el saltengo en mayor pie ¡Pas! 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 Ven y a la pared, ahora siempre es un poder Que te da paz y gozo y llena de todo tu ser Ven y a la pared, ahora siempre es un poder Que fiel da paz y gozo y llena a todos Con sembrano, alabaré, alabaré, alabaré Haciendo un paso Haciendo un paso, haciendo un paso Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, el CIGSA ahora para Cristo Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, 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 alabaré CIGSA ahora para Cristo Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos En corta lengua, quiero hablar como señal Estoy ardiendo con el fuego de desear Quiero a la mano y adorarte, oh Señor Como se adora en mi espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que andas en mi ser Como la salva, quiero arte con su poder Ardiendo el fuego, en mi alma está Ardiendo el fuego, en mi alma está Gloriosa llama, me limpiará Oh Aleluya, ardiendo el fuego está ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria!